Señor, mientras tus plantas nazarenas suben hacia la cumbre del Calvario, yo también, cabizbajo y sanitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. No para redimir los pecadores, cargado con la cruz mártir divino, y yo, por un capricho del destino, cargado con la cruz de mis dolores. Siquiera en tu agonía silenciosa, tienes a sin igual crucificado, una dulce mujer cercaturado, la inmaculada madre dolorosa. Yo que perdí desde que estaba niño, mi santa madre que tan buena era, contéstame, maestro, cuando muero, ¿quién cerrará mis ojos con cariño?